Para mí esto es una pasión, para mí esto no es un trabajo, disfruto de esa sonrisa de cada persona cuando viene a recibir su moto. Hola, mi nombre es Juan Rincón, soy de la ciudad de Bogotá y me dedico a construir motos. Mi moto es una Kawasaki Z250 modelo 2016 modificada Kaffa Racer. Mi moto básicamente yo la describo como la moto de mis sueños y la moto que siempre he querido tener. De hecho esa es la magia de este gremio, de este entorno y es crear sueños y hacer realidad sueños. Tiene detalles muy característicos, Kaffa Racer como el timón bajo, una silla corta, una distancia entre ejes que hace ver que la moto sea más robusta. Un depósito de líquido de refrigerante que para mí es una de las cosas más bonitas que tiene la moto que es un whisquero, realmente adaptamos un whisquero para que tuviera el líquido auxiliar del refrigerante. Tiene llantas multipropósito, al principio le he puesto unas pisteras, pero estas multipropósito me dan la opción de tanto estar en trocha y estar cómodo sin resbalarme tanto, sin hacer tanta fuerza o poder manejar en la ciudad. Tiene espejos, espejos en el manilar en la parte de abajo que muchas veces me preguntan que si son funcionales. Realmente los espejos siempre son funcionales en la posición que se coloquen, simplemente es de costumbre. Entonces uno ya con el tiempo se acostumbra que tiene que hacer un recorrido más largo en la distancia para mirar al espejo, pero esa es mi moto básicamente, la moto de mis sueños. La moto de mis sueños La moto de mis sueños Que de hecho me parece una moto excelente, una moto para viajar muy cómoda. ¿Qué es lo que más me gusta de la Z250? Básicamente que es única. Es la única moto Z250 de inyección electrónica modificada en el país. Entonces es una de las cosas que más me gusta. Realmente me apasiona mucho la exclusividad y que todo el mundo te mire y te diga Hey, esa moto de donde salió es una moto nueva de Kawasaki, eso me parece súper interesante. Eso es lo que más me gusta de la moto. Para qué uso mi moto normalmente, mi moto yo la uso para todo. A mí me encanta salir a rodar, me encanta salir a comer, me encanta salir a hacer vueltas y todo en mi moto. Me parece que aparte, que es una vitrina para mi trabajo, porque es mi carta de presentación al momento de ofrecer mi trabajo. Las motos son la mejor solución de movilidad para una ciudad como Bogotá. Y yo hago absolutamente todo en mi moto. Pues es interesante porque son muchas cosas las que me pasan diariamente. Una de las más frecuentes es que normalmente me quieren pedir fotos de la moto en los lugares donde estoy. Parqueaderos, a veces hasta en los semáforos. Todo el mundo me dice que moto tan bonita. Todo el mundo me pregunta que si es una moto de fábrica, que es un nuevo modelo de Kawasaki. Gracias por ver el video. La mayor parte del tiempo lo paso en este espacio, que es el taller donde modificamos las motos. Pues afortunadamente esa es una de las libertades que tenemos en este empleo propio, en este emprendimiento. Y es que podemos tener nuestro tiempo a nuestra disposición. ¿Cómo me involucré yo en el tema de las motos? Pues es una historia también bien inesperada porque yo trabajé toda mi vida en bancos, en diferentes temas de oficina. Y hace casi cuatro años decidí retirarme con unos ahorros, comprar como una microempresa de fabricación de bicicletas. Aprendí a soldar, a usar el tema de la soldadura, del manejo del metal. Y empecé a fabricar bicicletas con motor, unas bicicletas con motor, pero al estilo Cafe Racer. Sin embargo, en ese momento el gobierno puso la regulación de que para las bicicletas también se iban a necesitar este tema de SOBAT, papeles, un pase. Entonces dije, como no es negocio, y empecé a modificar una moto que tenía para esa época, que era una GN 125. Fue como una de las primeras motos a la que le metí mano. De hecho, desarmé el motor y lo volví a armar mirando videos de YouTube. Y eso fue hace tres años, tres años y medio. Y hace dos años ya empecé, pues me dediqué de tiempo completo a esto de la modificación de motos y acá voy. Bueno, básicamente nosotros tenemos una línea comercial y los clientes nos pueden encontrar por redes sociales, nos pueden encontrar por varias divulgaciones en diferentes partes de las motos que hemos modificado. El cliente normalmente se contacta con nosotros y nosotros le explicamos un poco de qué es una modificación, de qué es una modificación completa y de qué es una modificación parcial. Revisamos el tema del presupuesto, cuál es el presupuesto y qué podemos hacer con ese presupuesto. Ya después de llegar a un acuerdo económico, pasamos a un acuerdo de diseño. Y muchas veces yo le pregunto a los clientes si tienen un referente, porque normalmente cuando un cliente quiere una modificación es porque vio algo. Entonces al saber de ese referente, sé más o menos qué estilo está buscando para su moto. Y empezamos a diseñar la moto y lo primero que hacemos es un dibujo en un papel. Partimos de un dibujo en un papel. Empezamos a mirar largos de chasis, ancho y alto de llantas, distancia entre ejes, manubrios, espejos. Empieza todo el tema ya de construcción de la moto. Eso en casos particulares, porque también hay otros clientes que dicen Juan, tome mi moto, haga lo que usted quiera con la moto. ¿Qué opina mi familia? Realmente para ellos, ellos siempre han respetado mis decisiones y me han apoyado. Han sido un gran apoyo. Actualmente trabajo con mi padre. Es con la única persona que actualmente trabajo por tema de pandemia, por tema de locación, por tema de espacios. Pero realmente siempre he recibido el apoyo de ellos porque ellos vieron la tranquilidad que obtuve al pasar de un empleo a un emprendimiento, que era lo que yo quería. Que si lo seguiría haciendo toda la vida, para mí esto es una pasión. Para mí esto no es un trabajo. Yo disfruto cortar una moto, disfruto soldar una moto, disfruto pintarla, disfruto que la gente diga cómo le quedó de bonita. Disfruto de esa sonrisa de cada persona cuando viene a recibir su moto finalizada y que dice si esa era la moto que quería, esa era mi sueño. Eso lo disfruto mucho y yo creo que es una forma como de contribuir a la sociedad, dar ese tipo de felicidades y sí lo seguiría haciendo toda la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.